¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vamos a hacer secundaria, que es la que nos falta y hacemos la principal ¡Aquí llegan! ¡Por Dios! ¡Por Dios! vale, ¿algún coche funcional? ¡Oh, mierda! ¡Da la alarma! ¡Dios, no! ¡No, no! ¿Qué? ¡Adiós! 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 Vale, cae, cae. Ehhh... ¿Cómo mierda entramos aquí? ¡Adiós! ¡Monstruo! ¡Más rápido! ¡Pero maldita sea! ¡Salir de aquí pagando leches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Morre! ¡Fuera joder! ¡Ay no! ¡Por aquí! ¡Fuera! Sería un detallazo encontrarme... ¡Fuera! ... ¡Suscríbete al canal! ¡ Приίναι una granada! No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Vale? ¿Vale? Oh Dios Me cago en todo ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Nic! ¡Nic! Eso es un normal Eh... Vale, esta secundaria tiene toda la pinta de que se hace con la principal ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Déjalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El ángel de la muerte sonríe Ante mi alma Miserable Siento las frías Manos muertas Bueno Hamburguesita ¡Eh! ¡Cuidado! Más vale que haya zombies allí ¡Señora! ¡Total! ¡Lo siento, tío! Pensé que eras un zombie Tienes un cierto aire de arrastrado Tendrás que hacértelo mirar ¿También buscas Tom Brex? Lo necesito ya No, no Estoy haciendo un trabajo Soy Gary ¿Quién demonios eres? Nick Ramos ¿Trabajas ahí? ¿Puedes ayudarme? ¿Ahí? No, no es esa clase de trabajo Mi jefe es como un pez gordo por aquí Ayuda a los que están... Desesperados Ese extorsionador ¡Eh! ¡Un respeto! Llámalo... Capo Suena mucho más elegante Sea como sea Tengo que entrar ahí Y conseguir un cuerpo para mi jefe Hagamos una cosa ¿Qué tal... ¿Qué tal si subes ahí? Te cuelas por el tejado Y me abres ¡Sé dónde está el Tom Brex! ¡Ayúdame y te ayudaré! ¿Y por qué no subes tú? A ver Muy bien Si no quieres el Tom Brex No es mi problema Nos vemos luego, chico Tal vez No, espera Trato hecho Muy bien Voy a hacerte un favor Fíjate en este truquito Que te será útil más adelante Aquí mi buena voluntad Muy bien Vigila a esos zombies ¿Vale? Observa Y ahora viene el rato Ahora Sube el culo Y déjame entrar Siempre suena Cuando estoy en plena ¿Sí, jefe? Sí No, señor Ahora mismo subo Estoy en ello Estoy en ello Sí, me encargo Vale Espero que tengan un poco de Tom Brex No seas capullo Trae algo alto Aquí Te subes Más vale que sea rápido No seas capullo Está todo lleno de abejas reinas Tío Te ha costado mucho, Nick O como te llames Vale